...de responsabilidad del contratante y no representan la opinión de la emisora de acuerdo a la ley 19.307 que regula la prestación de servicios y comunicaciones audiovisuales. Nació en un puerto, murió en la mar y se llamaba Juan Zanazar. Gente en Obra, una propuesta periodística basada en la libertad de prensa. Gente en Obra para el Pueblo, reconstruyendo la esperanza de los uruguayos. Conduce Gustavo Frank, todos los miércoles a las 19 horas. Volvía muerto Juan Zanazar, tu amor sacado, no hasta el lugar, con su ranera de palantear. Anoche, anoche, salio a pescar, anta tu anoche, me dio amor. Vídeo, vídeo. Vídeo, vídeo. Vídeo. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el quinientos diez, y en el dos mil también, que siempre ha habido chorros, maquiaveros y estapaos, contentos y amargaos, valores y dobles, pero que el siglo XX es un despliegue, de maldad insodente, no hay quien lo niegue, vivimos revolcados en un merengue, y en el mismo rojo, todos manoseados, hoy resulta que es lo mismo ser derecho que trae. Buenas tardes oyentes de Gente en Obra, ¿cómo están ustedes? Hoy, miércoles 25, es el último programa de Gente en Obra. Lo digo con gran dolor, dos motivos me llevan a esta resolución, primero de salud y segundo económico. Después de muchos años de haber estado en Radio Fénix, más de diez, primero quiero agradecer a la gerenta, la señora Marisa, en controles a Francisco, al esposo de Marisa, que está en la parte técnica, y la joven que trabaja, no me olvido el nombre, que trabaja con Marisa. Estoy muy agradecido, siempre se portaron bien, esta es una radio fuera de serie, porque ustedes vienen la cantidad de programas que hay muertos, perdón, le voy a presentar el muerto que usted le ha dado. Aquí está, como otros miércoles estamos nuevamente, con una triste noticia, esto que tiran la sovalla, es una triste realidad y noticia, como decís vos. Sí, por todos los colectivos que se le han dado voz acá en este espacio. Bastante. Desinteresadamente. Sí, eso es verdad, desinteresadamente. Incluso políticamente desinteresadamente. Bueno, por supuesto que cada uno tiene, el periodismo se hace con política también. También, de verdad. Y bueno, tu política un poco, en estos 15 años, 15 años. 15 acá. Después estuve en la 30 donde estuve, me condecoraron en la 30, porque me echaron, me condecoraron. No le gustaba lo que decía. Bueno, eso es una condecoración. De calas y caretas, que hay bastante caretas. Cuando te censuran. Sí, y el hijo, que es el que escribe la contratapa, es otra careta más. Bueno, me echaron, porque no le gustaba lo que lo decía. Esa es la democracia que hay en Uruguay hoy. Entonces, que estaba pensando, que hablo con el muerto hoy, y no preparé nada. No, no hay preparada, porque hay 15 años para contar, entonces tenemos que tener tres espacios más. Por lo menos. Y yo te agradezco que me estés acompañando en el día de hoy. Una casualidad que estés conmigo. Sos un compañero de primera, te conocí por medio de la radio. No, yo te conocí a vos. ¿Sabés dónde te conocí? Desde Holanda. A 11.600 kilómetros, más o menos, porque un kilómetro más, kilómetro menos. 11.600 kilómetros. Allá, hace años ya, una vez puse internet, en la mitad que teníamos radio, y allá salió gente novia, en la que es de los X40 Radio Fénix. Y te escuché, sí. Y bueno, de ahí incluso mantuvimos contacto, a través de las redes. Es cierto. En realidad, bueno, y tenés una historia entonces para contar, 15 años, ¿no? 15 años, 15 años acá. Acá. Más la 30, la Panamericana, más el diario Punta del Este, hace 50 años. Es decir, que tenés toda una vida de radio. Sí, el diario Punta del Este fue lo primero que hice. Claro. Trabajé en el diario Punta del Este hace 52 años. Claro. 53 años. La susta, ¿no? Sí, sí. Este. Pero... Medio siglo, medio siglo de radio. Medio siglo. Así que acá se va medio siglo de radio. Sí. Acá se va, en este, y lo voy a decir hoy, con todas las letras, no hay democracia acá en el Uruguay. Y te voy a decir por qué. Viste que, vos en la democracia republicana, precisás, el poder legislativo, el poder ejecutivo, y el poder judicial. Sí. Yo voy a demostrar hoy que no hay democracia porque hay uno de los tres que falla tremendamente, que es el poder judicial. y después los otros están ahí declarando también. Entonces, democracia republicana acá en Uruguay, hoy, no hay. Yo voy a reforzarle mi palabra y voy a demostrarla con cort... hecho cortito. Una vez publiqué, creo que te comenté, en las redes, este... otra noticia, no me acuerdo cuál era, no importa, pasé otra noticia, ¿viste? Pasé otra noticia de otro medio, porque yo pensé que a todo el mundo le gusta estar informado, sea de un lado o del otro. Sí, claro. Porque así como te nutrís. Sí, claro, claro. Con lo negativo y con lo positivo es lo que te sirve. Ah, facho es lo más suave que me he tratado, facho, burgués, esto... Este facho, este burgués, que se llama Gustavo Fran, cobra por mes de jubilación, después de haber trabajado con un corneta por acá, la radio pide, por favor, no decir más las palabras, corneta. Este... Después de haber trabajado toda la vida, cobro, nominal, 12.900 pesos. ¿Saliste de la pobreza? Salí de la pobreza, claro. Estuve buscando, primero busqué un contenedor. Pero con ese logro... Sí. ¿No te podés quejar? No, no me quejo. No, no me respeto. Soy malo yo también, ¿eh? De cada uno, de los míos. Bueno, este... Y me trataron de todo. Bueno, hoy le doy la oportunidad que me digan también de todo. Sí. Que aproveche, aproveche que me digan de todo. Es importante. Ahora yo quiero saber quiénes son facho y burgués. Porque hay muchos facho y burgués dentro del Frente Amplio. Sí, también. Está... Hay muchos, ¿eh? Este... Mendion, ¿no? Que era de la JUP. Sí. Hay otros más, sí. Hay más, hay más. Hay más de uno para una muestra falta más. Sí. Va un botón, ¿no? Hay unos cuantos más. Este... Y bueno, entonces te vas, este... Te vas, pero yo quisiera que, como es la última vez, que te sacaras la flecha. Bueno. Vos me... Mirá, vea enumerada si alguno de los motivos por lo cual no hay democracia. el primero, la corrupción. Está por todos lados. Segundo, lo que ha hecho el Pepe Mujica, ya me tiene gollete cuando fue a hablar con Rockefeller y Soros y nos agarraron como conejillos de India para... con la... el tema de la marihuana. ¿Verdad? Sí. Bueno. Después acá... ¿Sabes cuántos este... bocas de pasta base hay en Uruguay? ¿Tienes idea? No tengo idea. Pero le voy a pasar el número oficial. Sí. Yo paso oficial. Cuando no es oficial lo aclaro también. Mil. Sí. Mil bocas. ¿Está? Funcionando por todo el territorio nacional. Y acá, cada tanto se cierra una boca o la tiran abajo, sabiendo todo el mundo sabe que cuando se cierra una boca la familia que alguno de la familia queda sigue trabajando se mudan por otro lado es lo mismo. Hace unas semanas atrás se encontraron en Alemania 4.500 kilos de cocaína. de cocaína. Sí, pero... 4.500 contraros es lo que pasa a la tarde. Pero el muchachito que lo encontró Martín Mutio Sí. En los diarios era un emprendedor. Emprendedor. Sí. El emprendedor. Sí, ¿verdad? Que ahora todo el mundo dice no, a nosotros no perteneces. No me importa que perteneces. Si manejaste un valor de 1.100 millones de dólares sos un emprendedor. Y sí, sos un emprendedor y tenés un prendedor en el pecho. Claro. Las dos cosas. Este... Y bueno, eso que estás diciendo tú 4.500 más aeropuerto Carrasco más la avioneta... Y los militares lo que custodiaban ahí. Es decir, sí, casualmente. Estamos, ahora están, estamos en manos de la policía científica. ¿No viste que cualquier cosa le pasa enseguida viene la policía científica y nunca descubre nada. Sí. nunca descubre nada. Y cuando pasa algo a un forense, ¡guau! Ahí tenés, olvídate. Sí. Olvídate. Y la última vez, alguna... ¿Le pasa lo que le pasó al contador Eduardo Canón en Punta del Este? Se murió abogado. Sí, murió abogado, apareció en la orilla, desnudo. Sí. Y el tema viene por el tema de Antelli. Claro. Y el director, uno de los directores, uno de los directores, este, pidió licencia, se fue. Sí, hay muchísimas introducciones. Hay tantas cosas. Yo te estoy dando púas. Vos me estás tirando púas. Te estoy tirando púas y te estás ganando de tener lengua para que... Pero en realidad es verdad lo que estás diciendo. Sí, sí, no, pero este... Me podés dar púas, pero es verdad. Claro, claro. Eh... Bueno, este programa en 15 años, entonces, te he escuchado muchísima gente. Y yo creo que sí, por lo menos la gente te conoce. Algunos han venido acá en... Sí. Había hecho un cálculo, los que habían venido acá pasaban más de mil personas que habían venido acá y hasta el programa. Es decir, que tenés una súper trayectoria. Sí, lo que me falta es otra cosa. La publicidad. No tengo ni de OSE, ni del Banco Seguro, ni de UTE, que son monopolios, ¿viste? Pero... Claro, claro. El día que se sacaba eso a los canales de televisión... Pero quizás si hubieras tenido el apoyo de estas entidades... Ah, no puedo decir nada. No, no te puedo decir nada. No. ahí está la gracia del asunto y el secreto del asunto del periodismo. Si sos dependiente, sos dependiente de... Sí. De lo que te... De lo que te van. Responsorean. Sí, es por eso. Responsorean, sí. Sí. Este... No podrías decir lo que estás diciendo. No, no puedo. No puedo. No puedo. Pero, este... No. Y ahí está el kit del asunto también, creo. Y vos me decís por qué digo la democracia no está, no existió democracia en Uruguay. Otro ejemplo. Hace poco violaron una menor de 12, 11 años, 10 años y la justicia le dio dos años de prisión de los cuales si cumple bien y se porta bien, un año y afuera. Sí, sí. Entonces, ¿qué es el derecho de este día? Sí. Esto es democracia republicana. No, esto es una joda. Esto es una joda. Sí, sí. Y todo el mundo lo sabe. Pero hay una cosa... Todos ibas a escuchar una noticia, por ejemplo, ayer un militar atropelló a una mujer, este... Ahora parece que lo van a resarcir a la familia de la mujer que la mató. Este... Y... Ya está. Ya está. Y buscó otra noticia. Es lo que vos decías, no hay justicia. No, no hay justicia. No, no hay justicia. No, de mentiras hay justicia. Hay un pacto también entre los militares. Cuantos y varios patos. Cuac, cuac, cuac. ¿No? También. Hay varios. Sí. De los dos lados. Este... No. Si empezamos a numerar, no, es imposible. Vos buscame la lengua. Sí, es más fácil. Yo te busco la lengua. A ver, ¿a quién vas a votar? Bueno, me gustó la pregunta que está chiquiendo. Les voy a decir a todos para que se queden tranquilos. ¿A quién voy a votar? ¿A quién voy a votar? Ahí está Francisco haciendo los controles. Ponerle música de suspenso que va a decir a quién va a votar. A ver, ¿a quién va a votar? Le voy a decir al público por primera vez a quién voy a votar. Soy monarca. Creo en la monarquía. ¿Y por qué? Y fácil. Porque en la monarquía roba uno solo. En la democracia republicana roba todo. ¿Verdad? Ese es el que voy a votar yo. Inteligente. No, es verdad. Nunca le voy a decir a quién voy a votar. Pero acá vos sabés que bueno, yo viví cuarenta y pico de años en un reino. ¿No? Ahora dice los reyes y las monarquías y el uruguayo por lo general no entiende lo que es un rey. No. Y un rey un rey reina. Los gobernantes gobiernan. Pero el rey reina sobre los gobernantes. Esa es la definición. Lo que es un rey acá no tienen vos podés decir que es una cosa atrasada claro porque eso es hereditario sí tienen un poder pero esos esos países están contentos ellos son sí, 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 sí adoran las reinas sí, sí claro pero no tienen noticias yo cuando asumió Mujica entre los No digas mal la palabra No, sí no se puede decir que lo sería En la Plaza Independencia entre los que habían venido a escuchar las palabras de música estaba el príncipe Borbón y yo digo Artigas en el caballo de bronce ¿qué diría de ver un Borbón en la Plaza Independencia viendo a su mira a Mujica? Bueno, evidentemente que el apoyo de los Borbón a Mujica tuvo su defecto también porque vino todos los jueces de Soros Rockefeller es parte de Sudanito sí, pero no lo reconoce él lo dijo pero parece que no lo reconoce no, no, no el uruguayo tampoco lo entiende mucho eso el Mujica sí lo entiende él sí él sí me escuchara yo sé que él lo entiende y ahora cambió ahora hay una dictadura en Venezuela de golpe cambió como te digo una cosa te digo la otra pero te lo digo él cambió la verdad es que decía que no bueno ese tema no había entrado ni de Venezuela ni de Cuba no había entrado no, no, no tenemos bastante para preocuparnos acá imagínate vamos a preocupar el tema es así vamos a preocuparnos de los problemas nuestros vamos a preocuparnos de UPM la joda de UPM que es tremenda sí como antes fue lo de Aratiri mirá Aratiri también que era un matrimonio como antes fue antes de Aratiri fue la pastera de Freyventus la pastera mirá mirá lo que quedó Freyventus ahora lleno de prostíbulos las familias pobres han entregado a sus hijas ahí sexualmente no hay cosas que no es nada raro que comienza a suceder ahora y va a suceder ya está calculado y pensado todo eso está previsto bueno pero no solamente eso Botnia fue Botnia Aratiri y ahora es UPM2 no nos están colonizando nos están colonizando lo que nos va quedando ahora viene el puerto de los chinos agarrate agarrate y chumpate esa mandarina chumpate esa mandarina porque si ven el puerto de los chinos bueno este es el progreso el progreso es que capitales inversores vengan al Guay se le dan todas las facilidades con cumplimiento incumplimiento de impuestos zona franca le vamos a poner un tren que lo vamos a pagar nosotros como pagamos todo y ellos van a tener preferencia en la vida porque la gente se cree que le van a poner un tren del pasajero si que lo van a dejar en la puerta de la casa si 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 empieza todo eso la gente si porque se come cualquier cosa tenemos ahora las víctimas de ellos la gente que vive alrededor de las vías al costado de la vía también hemos traído a esta audición testimonio testimonio la preocupación de cómo se van a arruinar porque las propiedades estas van a perder el valor quien va a querer comprar una casa de la de una vía ya ya te digo quien va a comprar bueno esto es una lucha que tenemos pendiente y también lo que estaba en las redes hoy no voy a defenderlo no voy a atacar pero es una demostración de que la democracia no existe fijate vos si eres el grupo actualmente políticamente hablando que hace temblar a más de uno porque está subiendo cada vez más es más así porque sabés cabildo abierto de la manera ahí está pero es así entonces ahora lo primero que quieren hacer es meterlo preso no yo digo si lo meten preso que metan a todos presos no a Manini Río que metan a los que están mintiendo que dijeron que no recibieron el informe y el único testigo acá que está muerto que era el ministro de defensa ¿verdad? sí es el único sí bueno pero es un hecho que está sucediendo estaba leyendo en las redes ahora que Murro decía que tiene que retirarse Manini Río si tiene vergüenza tiene yo le pregunto a Murro no voy a defender a Manini Río ni lo voy a atacar ni lo voy a defender porque no lo conozco primer punto no lo conozco este y además te pueden colgar de las patas por otro lado también como viene el asunto en el futuro digo sí 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 hablando del futuro hablando del futuro está perfecto lo que estoy diciendo pero este burro que muchos le dicen mejor no no le voy a decir burro no le voy a decir burro no me gusta decir burro que tiene que renunciar que tiene que apartarse claro lo que pasa es que y las encuestas están demostrando que Carildo Abierto va a ser la tercera fuerza es una sanción es una sanción que es un fenómeno que yo ya esta película la vi porque como te contaba yo viví en Europa claro también la sanción de la vuelta derecha y no es nada raro que la gente en Brasil haya votado a Bolsonaro y en Argentina a Macri porque o son tarados o no sé o hay un fenómeno que ahí me gusta impulsa a la gente a votar a la ultraderecha en este momento el ascenso en la ultraderecha en Uruguay tiene su suplicación suplicación claro en principio también son los errores la propia izquierda el no tener una alternativa bueno sacate la palabra al querer ocupar el centro el centro electoral al tener un programa centro ¿no? si bueno es el sistema que vos decís que no hay democracia no ese sistema que tenemos y este sistema está corrupto está vamos a decir no hay alternativas no no hay alternativas como tampoco te digo hay alternativas en Europa ni en Estados Unidos y bueno yo que sé en Argentina ¿a quién votás? ¿a Macri o a Cristina? a Cristina a Fernández a Fernández entonces vos ves que realmente alternativas no hay y acá si bueno yo que sé la gente piensa bueno votamos el menos malo votamos el Frente Amplio purosito por lo menos para que conceben por lo menos conocemos lo que metieron en una lata claro pero realmente es una alternativa donde te diga bueno nos vamos a independizar un poco ya que el mismo Manili ya que habla tanto de artigas si queremos dar la tierra a los que trabajan es lo primero si el Instituto Nacional de Colonización está ahí lo que hace es cobrarle cobrarle arrendamiento a los productores a los carros porque mientras uno no paga el arrendamiento estos productores si tienen que pagar el arrendamiento es decir pero yo no te digo la reforma agraria pero se podrían hacer las cosas muchísimas más fáciles de para cooperativas de producción para que el campo no se mira en Europa lo que se hace es subsidiar a los productores acá se los ahorca se los ahorca y después se quejan si se van con el partido blanco con un solo Uruguay claro por supuesto hay tres vivos en un solo Uruguay que acaparan la atención de estos productores porque además los productores se creen que son estancieros pero no la gente trabajadora de gente como dijo el expresidente el expresidente de Peñarol Damiani le preguntaron en Uruguay hay millonarios y Damiani el contador Damiani padre dijo así no hay millonarios en Uruguay hay riquitos y es verdad hay riquitos mira que acá en Uruguay hay gente con muchísima plata sí pero capaz que no es Uruguay es que por supuesto la tendrán la plata por ahí no pero bueno yo conozco una persona que está en el senado también en Suiza Uruguay es un país muy rico escuchame en Uruguay hay 3 millones y medio habitantes y hay 13 millones y medio de cabeza de ganado sí y 16 millones cada habitante tendría una vaca más o menos y bueno y ve gente comiendo la basura bueno hay algo que no cuadra acá las cuentas no me salen no bueno quedan 5 minutos para el último programa qué qué más para que no te quedes con el este no que tuve una satisfacción con todos los invitados que tuve que vivieron acá este que la mayoría el programa era para aquellos que no tenían no tenían voz o sea que les cerraban la puerta en los canales de televisión o en algunas radios sí entonces yo los invitaba para que hablaran de lo que quisieran y dijeran lo que quisieran ¿sabes? parece que no no interpretaron bien el mensaje mío ¿sabes? lo lamento mis intenciones eran buenas yo creo que eran buenas y bueno este no quiere decir que me vaya que no vuelva ah capaz que te llaman capaz que te llamamos no me llaman voy a cortar el teléfono no no en serio lo que le estoy diciendo muerto es verdad sí sí porque yo estoy seguro que te vas a quedar envenenado ahí sin poder sin poder decirlo por la radio y te vas a te vas a sentir muy mal yo creo que vas a tener que volver a hacer algo y volver tenés que tenerlo ahí presente lo tengo presente se me ocurrió ahora hablando contigo viste sincerándome contigo se me ocurrió este bueno voy a repetir mi agradecimiento a todos los que vinieron mi agradecimiento a la radio a la radio Fénix empezando por la gerenta siguiendo por Francisco Controles al esposo de la gerenta y los que trabajan en la parte administrativa y todos los colegas que tienen programa acá que hay de todos los peces acá también le mando un abrazo grande yo voy a tomarme el atrevimiento de decir el nombre del periodismo uruguayo es un atrevimiento porque yo no soy periodista yo tampoco pero hay un agradecimiento también de los 50 años más 50 años de trayectoria yo te agradezco mucho no estás acá por casualidad te considero más que un compañero un amigo y siempre me apoyaste y discutimos acá abiertamente y dimos la información que teníamos que darnos a algunos les gustaría algo les gustaría no les gustaría pero nosotros tratamos de ser objetivos en lo máximo posible aunque la objetividad dentro del periodismo no existe y hay un ejemplo que les voy a decir y cierro el programa con esto pasa un hecho cual sea no importa en ese momento la información es objetiva ahora cuando vos vas a pasar la información de ese hecho que puede ser un accidente o que se te ocurra ya deja de ser subjetiva para ser deja de ser objetiva para ser subjetiva eso está muy claro o sea objetividad dentro de la información no existe bueno ya habíamos hablado de la clave que la clave es muy sencilla que sos independiente económicamente y eso te da el derecho a la verdad pura verdad es verdad este bueno branchico cerrar el programa te mando un abrazo grande branchico siempre nos apoya por lo menos nos apoya uno abre la puerta uno abre la puerta y uno cierra la puerta también un abrazo gracias a todos gracias a ti tengo 25 cosas para decir y de trabajo chau